Tú y yo estábamos en la calle pensando que nada nos iba a importar Pero tú tenías a alguien y sin decir nada me diste una noche para no olvidar Esto de mi cama fue que terminaste tu piel y mi piel era en obra de arte Y todo lo que quería por una mentira lo pude tener Y aunque sabía lo que aquí estaba pasando, poquito a poco nos fuimos acostumbrando ¿Y ahora qué voy a hacer para retroceder? Se me olvidaba que el culpable soy yo por pretender querer robarme tu amor Si yo sabía que era tierra prohibida Perdóname por enredarte en la vida Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Qué mala suerte la mía, qué vaina jodida Estaba yo montado en un viaje sin salida No sabía lo que hacía Sí que gustaba, pero también me dolía Me estaba enamorando y yo sé que estaba pegando Era triste verte agarradita de la mano Con ese que tú te despiertas todos los días Y aunque sabía lo que aquí estaba pasando Poco a poco nos fuimos acostumbrando Y ahora qué voy a hacer para retroceder Se me olvidaba que el culpable soy yo Por pretender querer robarme tu amor Si yo sabía que era tierra prohibida Perdóname por enredarte en la vida Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala suerte la mía Y aquí llego, no voy león Na 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 na